Me tocó en la legislatura, en la 63ª legislatura, que me tocó participar, hicimos esa propuesta y hemos mandado tres veces la propuesta para conformar una zona metropolitana que conlleva varios beneficios. Hay fondos especiales que nos ayudan a hacer infraestructura común con los municipios de Delicias como Eje, Rosales, Mioki, Sausillo, Julímez. Yo creo que es bien importante la conformación de esa propuesta. La hemos mandado como exhorto al gobierno federal, le corresponde a nuestros diputados del Congreso de la Unión y ojalá de verdad todos los habitantes de nuestra zona nos apoyen con su opinión y los diputados del Estado de Chihuahua también nos den ese respaldo. Es muy importante la propuesta.